Gracias, gracias a todos por seguir hasta esta hora de la madrugada. Yo sé que todos a las cinco nos vamos a ir a trabajar, pero hoy destinaron a amanecérsela con el famoso. Así es que gracias de corazón a ustedes. Dios los bendiga. Y pues me gustaría presentar uno de los temas que hicimos viralmente en las redes sociales y obviamente porque netamente es un exitazo a cargo del Grupo Los Yairas. Esas rolas que cuando escuchas se deriza la piel. Y piensas, de esas, ¡no! Estas monitas arriba. Esas rolas son las que aquí escuchas y piensas. Hasta se te eriza la piel, dice, así. Mister Vato, te ves. De esas, ¡no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esa rola que te haces! Y con esa rola le dices a esa mujer especial. ¡Te amo! De esas... ¡No! Así, así Mr. Vato TV Móname, quiéreme Sin ti no puedo vivir Móname, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorando estoy de ti Sin tus sueños no vivo yo No me quiero que vaya tú Mi corazón y mi alma irá ¡Aquí viene el campeón! Móname Móname ¡Fuerte! ¡Todos! Mi corazón y mi alma irá ¡Dice! Móname, quiéreme Sin ti no puedo vivir Móname, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorando estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irá ¡Dice! ¡Dice! Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero OncTV ¡Dice! 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 ¡Aplausos por el cumpleaños de esta noche!